¿Qué onda gente? Yo soy Andrés y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Room Gamers que me acompaña Felipe Carrera. Aquí ganándole. Que la verdad sí, yo pensé que la verdad es que ñaño yo no te daba fe para el Mario Kart, pero le hace duro, le hace duro. Yo tampoco me daba, pero vamos bien. ¿Cuál fue tu primer videojuego de ese pelado? Yo jugaba, me acuerdo que no nos compraban porque a mi hermano le gustaba jugar. Todos vivimos, todos. Pero no, no. Vieron el Sonic Adventure 2 del GameCube. ¡Qué bacán! Oye, super vintage. Oye, y cuéntame algo más de tu carrera. ¿Siempre quisiste ser actor o así fijo quería ser doctor, futbolista? Aunque no lo creas, yo nunca pensé que iba a ser actor. ¿Querés ser futbolista? Claro. ¿Pero profesional o era más hobby? Profesional. Yo llegué incluso a jugar en Reserva de Barcelona, pero por lesiones, cosas así, pues me tocó dejarlo y tuve una lesión muy fuerte. Casi me quedo sin caminar. No te puedo creer. Y de ahí Danilo ya estaba en México. Vamos a pausar un ratito esta partida para hacerles una pregunta. ¿Conoces el nuevo efecto de Axe? Prueba las mejores fragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que hueles increíble pase lo que pase. Me llevo a México así como para apoyarme porque la verdad a mí se me pegó duro. Y cuando llegué, justo quedó una novela. ¿En serio? ¿Llegaste? Justo, justo quedó la novela. Yo le digo, ¿para qué me traes? ¿Para ir trabajando? Le dije. Y dice, bueno, te metí un curso de actuación. Y yo, ¿un curso de actuación? ¿Y qué voy a hacer allá? O sea, yo te juro, o sea, no, nunca. A mí me preguntaban, ¿y quieres ser actor como tu hermano? Yo, la verdad, o sea, está interesante lo que él hace, pero el futuro era lo que yo quería. Ajá. Imagínate, en México, en México yo estuve en la competencia. O sea, yo estudié en la competencia de mi hermano justamente, pues, para evitar comparaciones. Pero con Cosas de la Vida, todo lo que trabajé fue en Televisa. ¿Qué significa que la gente realmente no te hace esa comparativa con tu hermano? A pesar de que son dos mundos diferentes. O sea, el man tiene su trip y tú acá ahora hasta bailas. Claro, y ahora no me pueden comparar porque él no baila. Ah, no baila, pero nada, cero. El no baila, por lo menos en eso yo le voy a ver. ¿Puedo bailar? Pues a ver quién gana. Bueno, señores, esto ha sido un episodio más de Room Gamers acá, exclusivo de TZ Televisión, y me acompañó Felipe Carrera. Nos vemos en el siguiente episodio.